Ya llegó codiciado pareja Metimos al confesionario del Guachiringas a Grupo Codiciado Entérate quién es el más infiel o el más borracho ¡Comenzamos! Oye, ¿quién es el más bromista del grupo? Yo que el Alexis es el más escandaloso Pues todo Uno, tienes que mencionar siempre en todo uno El Turi, Turi El Alexis El más bromista, el Alexis Mi compadre El Alexis El Alexis ¿Quién es el más borracho? El más borracho, yo creo que el Eric, entre el Eric y el Giovanni San Y... Me dice, no sé, güey Tienes que mencionar en todo uno El más borracho, yo creo que mi compadre El Eric Borracho Yo creo que el Giovanni Yo ¿Y quién es el más enfadoso? El Alexis Uff, enfadoso más eso No sé, güey A mí no me gusta, yo creo que yo porque a mí no me gusta estar quieto Entonces siempre cuando todos están bien apagados Siempre ando picándole las costillas, haciendo algo El Alexis El Alexis El más enfadoso es el Alexis también, por bromista Mi compadre ¿Quién es el que liderea el grupo? Eric Alet Vaya Pues el que acá, así me explico, todos, todos llevamos una acá, así me explico Cada quien tiene su rol, pero el que tiene que acá, pues decidir y la verga Es aquel güey, el Eric El Eric Eh, el Eric Eh, pues Giovanni y yo ¿Quién es el más marihuana? ¿Quién es el algún? ¡Oh! El Alexis Todos saben Pfff, pues todos suman ¿Uno? Todos suman, pero me dicen, pues no sé, güey, eso es lo que me dicen la culpa a mí, pero No, 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 no Eso no es, no es verdad El Alexis El Alexis Mi compadre ¿Con quién convives más? Con, con todos, pero más con Iván Pues Igual, güey, pero cuando Menciona uno Pues cuando salimos, digo, duermo con el Giovanni y todo eso, pues Me salías y convives mucho No, 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 ya no está bien ¿Con el Alexis? Sí ¿Con el Turi? ¿Con todos? ¿Uno? Con quién, con quién No, pues es que Con el Giovanni, yo creo ¿Quién ejecuta mejor su instrumento? Digo, no es cierto Este, Giovanni es muy buen músico, todos son buenos músicos ¿Uno? Giovanni, yo creo, en la tuta Pues Giovanni toca más chingo, es el que más, yo pienso que es el que más experiencia tiene tocando Todos ¿Uno? ¿Qué crees que? El Alexis Eh, pues, no sé, yo creo que está duro el tiro porque son buenos Yo creo que el Giovanni, Giovanni Si quieras que besara a alguien de grupo, ¿a quién besarías? Hijos No quiero pues a nadie, ¿verdad? Pero... Uno Yo creo que... no, mami, güey Te bajaste, érgale ¿Quién? Aguanta, aguanta Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, imagínate No, 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 eso no Ahí va ¡Ajá, qué sé, güey! No, 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 no ¿No están viendo por ahí, güey? ¿Están viendo por ahí? No, 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 no sé, güey, esas preguntas son chicas, güey A la lección ¿Con quién convives más? Ah, pues a otra Una mujer Sí, o sea, tus compañeros, güey Uno, ¿todos han dicho uno, güey? No, manches No te quieren besar a ti No, no ¿A quién besarías, güey? A ninguno ¿Uno? A ninguno ¿Tienes que mencionar uno, Joto? No sé, a Giovanni, o qué sé, se llama más varonil ¿Más varonil? ¿Te gustan los machos, Joto? No, pues, a lo mejor beso a otro y le gusta Ah, sí, sí, a tú muy importante Jaja, te la veo Todos te quieren besar a ti, perro, ya tienes pareja, mi perro No, pues a mi compadre Tienes los ojos verdes ¿Quién es el más mujeriego del grupo? Erick, yo creo No, pues, no sé, vamos a aquel güey que está allá, era Nombre, perro, nombre, nombre Ay, no, no, no No puedo decir, güey ¿Qué? No te puedo decir nombre, es ¿Qué dices, perro? Información, a ver Bueno, supongamos que cambiamos la palabra mujeriego con el que más siguen las morritas Ok ¿No pasa el Eric, güey, ese que más lo siguen? Nombre, mujeriego Eh, entre hombres ¿Cómo que entre hombres, güey? ¿Has puto o qué? Entre hombres, el Eric, güey Eh, voy a decir el Iván, ¿no? Bueno, nomás para no quemarme Ups Estamos más a ganar en la votación, perro No, pues yo Si tuvieras que sacar a alguien del grupo, ¿a quién sacarías? ¿A quién? Pues a mí, yo me sacaría No, no, güey, pues a ninguno, güey ¿A quién sacarías entonces? No, pues a ninguno, güey, me salgo yo a pescar, güey Ahí está Ah, güey, tengo que contestar Ah, güey, yo tengo que contestar ¿A quién? Sí, a... El chiquito No sé... No sé, no sé lo que decirte ¿Vale, si van a uno del grupo? Al... Al Gona ¿Y el del Gona? El del Stato No, ¿cómo es el grupo, güey, de lo que canta? Mmm... Al Turi No, ¿cómo? Pero ya estás igual que aquellos, ¿eh? Eh... Pues... El Iván entró primero No, no, no No, no Yo, yo me salgo Pues... Andamos en busca de un acordonero Nuevo porque yo ya me voy a salir Saludos a Guachiringas ¿Qué rollo? Un saludo al compa Guachiringas Aquí andamos al millonazo, viejo Puro codiciado, loco Saludos a Guachiringas Suscríbanse Saludos por Guachiringas Y arriba Tijuana, loco ¿Cuál respuesta te sorprendió más? Déjalo en los comentarios Dinos que otro grupo te gustaría que pasara al confesionario del Guachiringas Recuerda compartir y activar campanita Dale como quiera que sean unos juegos Algunos ya aprenderán ¡Pfa! 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 ¡Gracias!